hola gente youtube estamos en un nuevo vídeo para mi canal yo soy Fockecrack yo estaré con noticias del cine si gente hoy es sábado y hoy les tengo que traer noticias del cine así que bueno hoy tenemos mucha información del mundo geek de entre marvel dc cine extra osea venimos cargados así bueno no quiero darle más no quiero alargar más esta introducción y comencemos nomás con la sección marvel estamos en la sección marvel y vamos a hablar este vídeo literalmente esta sección más vamos a dedicarle al sony verse porque la verdad en la cinema con largaron bastante información y es que se confirmó en la cinema con creo que esto no es una información muy importante pero se confirmó la película del muerto un villano de spiderman protagonizada por el cantante latinoamericano bad bunny si gente vamos a tener una película protagonizada por bad bunny y que bueno también salió a hablar y dijo que es una locura aún no lo puede creer estoy muy feliz con el personaje y que la gente estará orgullosa y bueno acá yo quiero la opinión de la gente literalmente porque yo creo que sony cada vez está apostando a películas que no van a tener éxito morbius no tuvo éxito aunque sepa que a mí me gustó o sea que me entretuvo pero la verdad no tuvo éxito y apostarle a más películas así individuales del sony verse la creo la verdad no creo y que bueno si son y sigues y es apostando a películas así la verdad ver retongas yo creo que vamos por un mal camino con más noticias en 4chan salió un rumor de que son y estaría interesado en joddy comer para interpretar a civil cable y el regime page para un proyecto individual del night watch la verdad el watch es un personaje interesante la verdad me gustaría verlo a ese personaje en el watch tras supuestamente el éxito en taquilla de venom 2 se confirmó que ya se está desarrollando la tercera entrega de la película de venom que sería como una trilogía ahora lo están diciendo y que se está desarrollando salieron a hablar que se confirmó que están desarrollando esta película y que ahora tom hardy en su cuenta de instagram público de que él va a ser el coescriptor o sea que también va a estar ahí escribiendo también la película y que bueno si no sé qué puedo decirles la verdad venom 2 no me gustó quiero hacer mi opinión ya la tengo pendiente ahí tengo pendiente varias opiniones gente disculpen que no le ha alargado porque la verdad estuvo muy ocupado pero si la barra en 2 es la verdad no es ninguna de las mejores yo creo que entre ven o 1 y ven o 2 y mira por carna yo creo que me voy por ven o 2 pero por así por película me voy con la 1 literalmente así que bueno ustedes díganme le gustaría ver una tercera entrega con tom harvey de ven o salieron imágenes del set de grabación de craven que la verdad se ve espectacular yo creo que me gustaría ver mucho esta película yo creo que son y ojalá que le vaya bien con esta película porque la verdad la verdad creo que es un buen personaje para desarrollar y que bueno y ahora lo interpreta este que hizo de kikas en estas películas y bueno la verdad se ve muy bien y bueno ahí podemos ver algunas escenas de acción también salieron imágenes de guardia en la galaxia volumen 3 que creo que es de grud hay que estar viendo no hay muchas imágenes hoy en día pero también salieron imágenes de thor 4 que la verdad estamos creo que una semana que se trene o en esta semana se va a estrenar la verdad es un joyón y la estoy esperando a ver esta película de thor hablando de thor según taika white y el mejor villano del ucm y él lo confirma es christian bale si dice que en esta película de thor va a ser el mejor villano del ucm yo creo que christian bale es un buen actor creo que puede dar a un buen papel como villano pero como el mejor vamos a ver cómo lo desarrollan ya veo que lo desarrollan muy bien en la película aunque este caguete y siempre lo desarrolló muy bien pero me gustaría ver a ver que si christian bale es un buen villano bueno me gustaría verlo también en varias secuelas se estrenó la serie miss marvel y es todo un fracaso si la serie que mucha gente tenía ganas de ver tenía mucha fe es un fracaso y bueno la verdad novela no lo esperaba mucho porque yo sé que algo iba recordar de marcel siempre con una película que hace una serie algo algo recauda pero éste le fue muy mal al tal punto que menos del 10 mil y que bueno si la gente dice que es una de las peores series y que bueno yo la verdad comparto con la gente vi hasta el segundo capítulo el tercero casi creo que me voy a dormir pero cosas así la serie la verdad no tiene no tiene no tiene chance alguna de que sea buena pero bueno así es una serie más de marvel y ahora los próximos proyectos que se vienen son tor 4 que bueno ahora estamos a unas semanas que se estrenen g-hulk que bueno yo creo que así hijo él puede irle bien y pantera negra 2 yo creo que pantera negra 2 no largaron trae el órgano no alargaron nada todavía pero no le tengo mucha esperanza la verdad es lo voy a decir en serio capaz que si ustedes no escucharon mis otros noticias último noticias del cine yo sí le tenía capaz que fui a la película pantera negra 2 y ahora no sé no sé tanto no sé tanto porque hoy uno no está el protagonista y vamos a ver cómo marlás una buena película cine protagonista principal que sería tachala así que bueno gente hasta acá llegó la sección marvel pasemos a la sección dice y ya sam furia de los dioses se retrasa unos días de su estreno ahora pasó creo que 16 al de diciembre se pasó al 21 de diciembre salieron imágenes de la película de black adam y poster también que la verdad los postres y las imágenes son espectaculares de black adam yo también le tengo mucha fe a ese proyecto de edis y la verdad se vienen muchas cosas buenas también salió imágenes del set de grabación de blue beetle que es interpretado por este chico de karate que de kora kai que el que interpretaba el personaje miguel si la verdad se ve espectacular no no conozco mucho el personaje blue beetle pero si lo interpreta a este chico de kora kai que creo que bueno es una buena cara para esta película y creo que si va a tener va a tener gente yo la voy a ver pero la verdad 0% del conozco al personaje y ganaron los fans se confirmó la secuela del shocker de joaquín phoenix y según diferentes fuentes va a ser un musical si ganamos los fans ya había publicado como se llama este actor joaquín phoenix había publicado que se está leyendo el guión top phoenix que ya hizo el guión que está la película en desarrollo que esto que lo otro y cuando todo parecía bien salió una fuente que la verdad es muy confiable y tiró un bombazo porque le viene pegando y es que ni más ni menos esta película podría ser un musical vamos a ver cómo es el musical y que para que interpreten este musical quieren ni más ni menos como había dicho hace unos meses a lady gaga para el papel de harley queen si yo lo había dicho que está ley de gaga en conversaciones pero ahora sí salió el bombazo de que si están en mis sesiones y que bueno yo creo que con lady gaga una cantante y actriz esté en esta película yo creo que sí le daría oportunidad pero bueno vamos a ver yo creo que lo de musical ojalá que no sea como es que hablar de musical me lo imagino siempre como high school musical o sea siempre cuando diga un musical me lo voy a acordar así y que no me imagino ahí al shocker bailando a harley bueno harley quincy pero lo vemos en naves de presa pero al shocker no sé no sé no sé porque pasaría cambiaría todo la secuela la primera parte es muy seria muy oscura y no me gustaría que pase de ser seria oscura a una película color inchi y que estén bailando que canten que tengo el otro no sabes eso lo que no me gustaría y que bueno si se confirmó la secuela y creo que llamaba dos caras o dos locuras juntas o algo así se iba a llamar y que bueno aún toma más fuerte todavía la posición de que la trama va a ser de dos guasones y que bueno va a ser como eso del impostor que lo hable en noticias a último momento pero ahora cambió porque puede que sea harley queen y el guasón y no dos guasones así bueno dígame gente le gustaría ver el shocker 2 versión musical interpretado por lady gaga durante el juicio de johnny deep y amber hart disculpe que la sigo ya vengo como hace dos noticias del cine hablando del juicio de amber hart es que la verdad me quedó toda la información quiero decirla y es que capaz que amber hart no haya spoileado aquaman 2 porque digo esto porque ella mencionó que ella iba a ser su última aparición en esta película porque aparecía en esta película el hijo de arthur o sea de aquaman y mera y bueno la verdad me gustaría ver eso lo elijo y que no hayan dicho que va a ser su última aparición es muy raro porque capaz que no están diciendo de que si mera va a morir en esta película y que después del juicio de johnny deep que lo está fuera del proyecto de aquaman o sea que las escenas que ella grabó fueron todas eliminadas y que ahora otra vez aquaman está en reshot están entre grabaciones porque vamos a ver que se van a recastar al personaje o lo van a eliminar así completamente la película pero por todo lo que se ve por todo lo que está saliendo lo van a recastar y el personaje para que sea indicado para este papel de mera es emila clark creo que era que la verdad se ve espectacular esa actriz como mera aunque va a tener un sentido medio raro que coso veamos a mira en otra actriz bueno ya lo vimos en la saga de christopher nolan con la trilogía de batman que vimos a dos rachel y que bueno no sé me gustaría ver eso pero ahora que está emilia clark ojalá que no no la contraten para una sola película y que la maten ahí o sea porque lo que nos dijo amber hard de que matan al personaje de mera es un bombazo así que bueno digamos gente le gustaría ver un recast de mera el personaje mera en aquaman 2 los leo y bueno gente hasta acá llegó la sección dc pasaremos a la sección cine extra estamos en la sección cine extra ya estamos en la última sección del vídeo y es que en la cinema con mostrar un metraje de halloween ends y salió a hablar ni más ni menos la actriz hay se volvió el nombre bueno la actriz que interpreta a lauri salió a hablar de que si va estuvo hablando sobre esta película de halloween ends que se estrena este mismo año en octubre también se va a estrenar la película de halloween y que si mostraron un metraje todo algunas escenas cortas y por lo que dice la gente se ve a lauri apuñalando a michael mayers en la mano y el aspecto de michael mayers cambia y es que si me faltó decirles después de que hablé tanto de halloween de halloween kills es que esta película entre kills y ends va a ser como muchos años diferencia van a ser creo que siete diez años y que bueno si la verdad los dos personajes ya van a estar viejos pero si la verdad esta película la estoy esperando muchísimo halloween ends ya voy a hablar sobre este un vídeo aparte voy a hablar cómo hacer la trama todo porque la verdad ya se reveló hasta la trama todo como hicimos allá en la época con halloween kills así bueno se viene un videazo y que bueno yo le tengo mucha fe a esta película de halloween ends también se confirmó que el título un lugar en silencio 3 se llamará día 1 si se llama se va a llamar un lugar en silencio 3 día 1 que sería me parece que ya empieza a contar cómo sobrevivieron la familia a estos acontecimientos que la verdad si no vieron la película un lugar un lugar en silencio la verdad es un peliculón véanla que tiene ya dos películas y se viene la tercera creo que la tercera ya sería el cierre de toda la trilogía y esta película se terminaría en el 2023 y si después de la vuelta de tome wire como spider man estoy una guay ahora lo empezaron a contratar para que esté en películas y lo que después de aparecer en no way home ahora lo contrataban para que empiece a volver a las películas y él va a estar en una película que estuvo mucho tiempo muchos meses grabando con también no way home que es babylon y se reveló de quién va a interpretar y es que va a interpretar al mismísimo charlie chaplin si la verdad esta película la estoy esperando ya que cuando se reveló el personaje que iba a interpretar toby mawyer yo creo que ahí fue que me ganó a mí y que bueno vamos a ver cómo va a interpretar a toby mawyer a ni más ni menos a charlie chaplin estamos en la última noticia de la noticia ya de noticias del cine y que se confirmó que dan stevens protagonizará la secuela de goxilla versus cong y que se tiene pensado esta película de goxilla versus con estrenarse ni más ni menos en el 2023 y que buena gente hasta acá llegó toda la sección de cine extra ya llegó ya terminamos el vídeo así bueno bueno gente que les ha gustado mucho este vídeo gente volvemos con todo noticias del cine voy a encargarme a subir más vídeos cuando tenga tiempo libre así que bueno es las mismas recomendaciones de siempre suscríbete al canal darle al vídeo si te gustó y seguirme en instagram y en facebook que ahí estoy subiendo rails de cine y de fútbol así que bueno gente los quiero mucho primero vamos el sábado que viene para más noticias así que mucho bye bye y